Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un video en mi canal y si sos nuevito por acá y no me conoces te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo que aparece por acá abajo y no te olvides también de activar la campanita, así YouTube te puede avisar cada vez que yo subo un video nuevo y no te perdés ninguno. Y como ya habrán podido ver en el título de este video, hoy vamos a estar probando unas paletitas y algunos otros productos que les mostré en el último haul de once que les subí al canal que por cierto, si aún no lo vieron, les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción, así pueden ir a verlo. Y a pedido de todos ustedes, las paletas que vamos a estar probando en el video de hoy son estas de la marca Pink 21. Acá tengo una de tonos más neutros y otra de tonos violáceos, azules, rojizos. Las dos están muy lindas, así que si quieren ver cómo funcionan, quédense a ver el video conmigo. Tutorial. Vamos a comenzar y voy a elegir cuál de las dos paletas voy a estar utilizando. Tengo esta que es un poco más de neutros y esta es un poco más jugada con algunos violetas, azules. Voy a ver porque me han pedido con las dos. Y no quiero hacerme un ojo y un ojo, quiero hacer el look completo. Pensando en los videos que tengo anteriormente en el canal, hace poquitito, creo que hace un video o dos videos atrás, ya les subí un maquillaje bastante power con violeta, fucsia, verde, amarillo. Así que creo que ahora me voy a ir por esta y voy a hacer un maquillaje más neutro. Pero lo que ustedes pueden hacer es que si tienen esta y no tienen esta, repiten lo mismo que hice con esta, pero con esta. O sea, la técnica va a ser la misma nada más que van a cambiar los colores. Así que sí, me voy con esta. Ahí les muestro las paletas un poco más de cerca por las dudas si no se acuerdan de cuáles estamos hablando. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es colocar un corrector en los párpados. Este es el Fit Me de Maybelline en el tono 10. Y vamos a colocar un poco ahí. Esto lo pueden esparcir o con los dedos o con un pincelito. Yo voy a utilizar los dedos. Para los que son nuevos en el canal, les cuento que yo esto lo hago para que la sombra que yo vaya a poner después se adhiera bien y el color quede bien, bien potente. Así, bien power. La verdad es que no tengo ni idea lo que voy a hacer, así que esto va a ser súper improvisado. Voy a empezar utilizando este color naranjita que tenemos por acá. Y lo voy a empezar aplicando en la cuenca del ojo. Con movimientos circulares. Ojalá ustedes en pantalla puedan estar viendo lo mismo que estoy viendo yo acá en vivo y en directo. Ojo porque esta paletita se las trae. Este color al menos está muy bueno. Miren la pigmentación que tiene y la verdad es que es súper fácil difuminarlo. No tuve ningún problema. Ustedes mismos lo pudieron ver. Me voy acá al otro ojo y voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar el color en la cuenca y lo voy a trabajar con movimientos circulares. Fíjense lo fácil que se integra esto con la piel. Ahora vamos a agarrar este tono chocolate. Y este tono chocolate lo voy a aplicar más acá en la punta. También sobre la cuenca, pero un poquito más abajo. Tenemos que evitar que el otro color que pusimos anterior no se coma. Lo aplicamos con cuidado, despacito. También lo trabajamos con movimientos circulares. Y por favor, necesito que me digan que están viendo la pigmentación de este color porque es fabuloso. Yo no entiendo por qué cuando yo mostré esta paleta en el haul de 11, muchas personas me dijeron, no, es una porquería, no pigmenta nada. No es que sea una porquería y no pigmente nada. Simplemente a veces pasa que no le están dando bien el uso que necesita ese producto. En este caso hay que aplicar una buena cantidad de corrector por debajo para que los colores se adhieran. Y listo, miren cómo pigmentan. Vamos del otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aplicamos primero en la punta y después empezamos a llevar hacia la cuenca. Yo tengo un montón de paletas que me han salido bastante malas con respecto a la pigmentación. Pero poniendo una cantidad adecuada de corrector podía lograr que pigmentara un poco más que si no ponía absolutamente nada en el párpado. Bueno, ahí me está gustando muchísimo la intensidad que agarró esto. Yo dije que era un tono chocolate, pero en la paleta se ve chocolate. Cuando lo aplicamos en el párpado se vuelve como un tono medio morado que está buenísimo. Y ahora vamos a tomar este color clarito que tenemos acá. Y este es como un color medio duraznito. Me gustaría algo un poco más claro, pero no tiene nada más clarito que esto. Y lo voy a empezar a aplicar ahí en el lagrimal. Como en el lugar donde queda como libre, como blanquito, donde no habíamos puesto nada. La verdad es que sí me gustaría que fuera un color un poco más clarito como para que resalte más. Pero no hay ninguno. Me voy a fijar en la otra paletita a ver si no hay alguno un poco más clarito. No, tampoco. Tampoco hay ninguno más claro. Este que está acá en la punta es un color rosadito y tiene brillito. Así que no, tampoco. No me sirve. Así que lo vamos a dejar ahí. Qué mal que no traiga un color clarito. Me está faltando eso para que esta paleta sea perfecta. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque ahí me encanta como quedó. Y ahora voy a pasar a hacerme la piel fuera de cámara. Y enseguida vengo. Bueno, ya me hice la mitad de la piel. Me apliqué base, corrector. Y ahora lo que voy a pasar a probar, antes de sellarme con polvo, es un iluminador que tengo que también lo mostré en el pasado haul de 11. Que es uno de Tejar. Que ahora se los voy a acercar para que lo puedan ver. Es este iluminador en barra. Que si lo abrimos, es un tono iridescente. No sé si lo van a poder ver bien. Es como medio doradito. Pero ahora lo vamos a estar probando. Bueno, y ahora llegó el momento de probarlo. Y me lo voy a aplicar en esta zona. Upa. A ver, lo vamos a integrar con el dedo. No sé si ustedes lo pueden captar ahí en la cámara. Yo desde acá veo que se está viendo. Vamos a poner un poco más. Porque es un iluminador bastante sutil. No es muy power power. Estos iluminadores en barra cremosos los tienen que aplicar antes de sellar el rostro con polvo. Así se adhieren. Porque cremoso arriba de polvo no va. Y vamos ahí otra vez con toquecitos. Me da curiosidad saber qué es lo que están viendo ustedes. Porque yo tengo la cámara un poco lejos. Igualmente capto algo desde acá. Y siento que se está viendo. Pero quizá estoy viendo cualquier cosa. Y realmente no lo están viendo como lo estoy viendo yo. Me gusta porque es muy sutil. No es nada muy power. Pero para los que les gusta como que esto sea mucho más intenso. Lo que pueden hacer es sellar. En vez de esto sellarlo con polvo traslúcido. Lo sellan con un iluminador en polvo arriba. Entonces va a quedar como prendido fuego. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es a probar un labial que también les mostré en el haul pasado de 11. En realidad tengo tres colores que son los que mostré. Pero no sé cuál es el que voy a elegir. Son estos tres los tonos que tengo. Y voy a ver cuál es el que me queda mejor con el look que tengo ahora. Creo que me voy a poner este que es el más oscuro. Porque el otro lo veo como muy clarito. Me voy a poner este color que es el 08 de los metalizados de Bauligi. Bueno vamos a probarlo. A ver qué onda con esto. Oh por Dios. Están viendo esto. Es súper metalizado. Wow. Wow. Bueno y así nos quedó el labial. La verdad es que el color es muy bonito. Pero es la fórmula es horrible. Horrenda. No me gusta para nada. Siento como que tengo los labios todos acartonados. Se me marcan un millón y medio de líneas de expresión. Horrible. Vean esto. Queda muy feo. Y encima se me está pasando todo para los dientes. Porque es como que se empieza a despegar acá en el centro. No, no, no. Es horrible. Lo quiero sacar ya. No lo aguanto. Ay no me gusta. Me molesta hasta para hablar. Porque siento que tengo algo ahí. Y es una sensación horrible la verdad. Me lo quiero sacar en serio. Así que chicas. Estos labiales metalizados de Bauligi serán muy lindos. Pero puestos son un horror. No se los recomiendo. Y bueno amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Y si es así. No olviden regalarme su like. Su manito arriba. Que a mí me va a ayudar un montón. Y se los voy a súper agradecer. También los voy a invitar a que pasen a seguirme por mi Instagram. Que se los estoy dejando por acá. Que es nano.makeup. Ahí podemos estar muchísimo más en contacto. No se olviden que los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.